O sea, que tenemos 50.000 muertos en España y el Congreso de los Diputados hoy, hoy, lleno hasta reventar en la bancada del PSOE. Es decir, pues sí, todos con la mascarilla puesta, es verdad que no es la primera vez que pasa y también ha pasado cuando el PP, o sea, en otras ocasiones con el PP, pero vamos a ver, es un circo, es un auténtico circo social y es digno de estudio, es digno de estudio sociológico, porque no es normal. O sea, yo entiendo, y ojalá me confunda, es decir, que espero que cambie en algún momento la trayectoria que llevamos en este país. O sea, ya no estoy hablando de ideología, estoy hablando de, sociológicamente hablando, de la convivencia del individuo. Es irreal que en una situación como la que tenemos, como tú bien has marcado, Paco, el momento económico que tenemos y que vamos a vivir y que todos vamos a sufrir, que estemos cuestionando estas cosas de ir a aplaudir al gobierno, por una situación que, entre otras cosas, nos ha metido más en un pozo. Es decir, hemos venido, como el que en otras ocasiones lo he dicho, vas a pedir un préstamo cuando estás hasta arriba de préstamos. Es decir, te vienes con otro prestamazo que tienes que devolver, o sea, que eres más pobre. Pero, ¿qué le estás vendiendo a la gente que hablas tú? Pero, claro, hay otros, hay un pequeño sector de la población que no cuela por ahí. Por eso, no entiendo qué papel juega la oposición en este caso, cuando tenemos encima de la mesa casi cincuarenta y tantos mil muertos y aquí no pasa nada. Nadie se acuerda ya de cuando aplaudíamos a las ocho. Esto es lo lamentable. Y esto lo maneja el gobierno, que de verdad que a mí me encantaría hacer un doctorado, un estudio, un posgrado sobre cómo maneja el gobierno este tipo de situaciones, que es a la perfección. Se llama propaganda, sí. No, Borja.